El artista de Villaverde del Río, Salustiano García Cruz, será el encargado de realizar el cartel para la Semana Santa 2024. Así lo hacía saber el Consejo de Hermandades y Cofradías en la noche de este pasado lunes a través de sus redes sociales. Buenas tardes, ¿qué tal están? Ya conocíamos al cartelista de la fiesta de la primavera, que por cierto estará en unos minutos aquí en Soy Sevilla y parece que la ciudad ya mira la primavera 2024 al conocer el nombre de la persona encargada de poner rostro a nuestra Semana Santa. Enseguida conoceremos más sobre él, pero antes, más asuntos de interés. Este martes se ha inaugurado el Al-Andalus Innovation Venture, un encuentro empresarial y de negocio que celebra este año su segunda edición con el objetivo de fomentar la innovación abierta a través de la interacción. Ha sido en Sevilla y ha intervenido, entre otros, la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijó, ha comenzado su intervención en la sesión de investidura cargando directamente contra una posible ley de amnistía y descartando apoyarse en estas reivindicaciones de los partidos independentistas. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club y la Unión Deportiva Almería abren esta tarde la jornada número 7 de la Liga. También analizaremos la previa de la selección española femenina que disputa en Córdoba la segunda jornada de la Liga de Naciones. Ya se conoce el nombre del que realizará el cartel de la Semana Santa de la capital andaluza este próximo 2024. Él es Salustiano García Cruz, nacido en Villaverda del Río, aquí en Sevilla, y licenciado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Se trata de un artista reconocido internacionalmente, cuya obra se basa en retratos que mezclan técnicas modernas con un estilo clásico inspirado por el Renacimiento, algo especialmente perceptible en sus fondos planos y de un solo color. El uso de estos colores, como negro o rojo, consigue una mayor sensación de tridimensionalidad, resaltando las figuras de los protagonistas de cada composición. Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido, destacan el Premio de Pintura Focus Abengoa y el Premio Nacional de Artes Plásticas de la Fundación Rafael Botí. El Grupo Municipal Socialista elevará al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla este próximo jueves una moción que insta a José Luis Sanz a parar la destrucción de la agenda cultural de la ciudad y a mantener abierto el Teatro López de Vega durante esta temporada, compaginándolo así su programación con la ejecución de las obras. Esta moción, según detalla el Partido Socialista en nota de prensa, han recordado la demisión del gerente del ICAS poco después de haber sido nombrado, el desbarajuste en la gestión interna de este organismo cultural y sus distintos espacios, el desprecio a la Feria del Libro de Sevilla y a sus organizaciones, la falta de noticias sobre el Premio de la Novela de Almudena Grandes, el cerrojo del Teatro López de Vega o el reciente anuncio de que la del 2023 será la última edición del Festival Escena Mobile. Todo ello como ejemplo, según los socialistas, de dejadez del espacio cultural sevillano de la falta de planificación, del desorden y de la improvisación. La moción socialista se plantea con cuatro puntos de acuerdo. El primero insta al equipo a no destruir los avances en materia de agenda cultural y la proyección internacional. El segundo se refiere específicamente al Festival de Cine y los dos últimos puntos hacen referencia al cierre del Teatro López de Vega. Por un lado se insta al Gobierno local a mantener abierto este espacio escénico compaginándolo con la ejecución de las obras y por el otro se pide que el Ayuntamiento ejecute de forma inmediata las tres actuaciones que se desprenden del requerimiento de la Inspección de Trabajo. Les hablamos ya de política nacional y es que el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijó, ha comenzado su intervención en la sesión de investidura cargando directamente contra una posible ley de amnistía y descartando apoyarse en estas reivindicaciones de los partidos independentistas por principios, límites y palabra. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijó, ha comenzado su intervención en la sesión de investidura cargando directamente contra una posible ley de amnistía. La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. ¿Con esto bastaría, no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras. Y explica el por qué. Entiendo que alguien que aspira a ser presidente de todos los españoles, de todos, debe dejar esto claro desde el primer momento. Yo lo hago. Para mí, ni jurídica, ni éticamente, es aceptable. Fuera de la Constitución no hay democracia. Y añade que no va a engañar a nadie, aunque podría tener los votos para ser presidente. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Precio que no pagará y, además, propuestas. Entre las primeras... Incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y, en segundo lugar, señoría... Volviendo a incrementar las penas de malversación de fondos públicos. Y un pacto de regeneración para despolitizar las instituciones. Le pido su confianza para que impulsemos conjuntamente seis pactos de Estado. Un pacto institucional y por la regeneración democrática. Un pacto por el saneamiento de la economía. Un pacto por las familias. Un pacto por el estado del bienestar. Un pacto nacional por el agua. Y un pacto territorial. Un discurso de cerca de dos horas de duración, donde han acudido buena parte de los varones autonómicos del PP para arropar a su líder. El Colegio de Abogados ha acogido la Jornada de Trata sobre Seres Humanos. Una jornada enfocada como formación específica en la que se desarrollan ponencias sobre el impacto de la explotación de víctimas o la actuación de los letrados en defensa de las víctimas. De la trata, Laura Gómez. Como cada año, el Colegio de Abogados ha organizado una jornada sobre la trata de seres humanos. Una jornada que sirve de punto de encuentro con ONGs, corporaciones religiosas e instituciones que trabajan en dicha materia. De manera que los asistentes toman la palabra e intercambian preocupaciones, métodos y, en general, información que dan una visión de la actual situación en este ámbito. En dicha jornada se han desarrollado ponencias sobre el impacto de la explotación en las víctimas, la actuación pública frente a la trata, el modo de entrevistas a las víctimas para no contaminar ni su memoria ni su relato, además de tratar la actuación letrada en defensa de las víctimas de la trata. El decano de la institución colegial, José Joaquín Gallardo, junto a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, han resaltado la importancia de combatir la trata y, en especial, con mujeres para la explotación sexual, trabajando por la concienciación social ante la tragedia que padecen multitud de mujeres. Unas jornadas que propugna actuaciones para combatir la prostitución denunciando a aquellos que son cómplices por la pasividad de esa lacra social. Una formación de obligatoria asistencia para quienes quieran pertenecer al turno de oficio contra la trata y otras formas de explotación. Son unas jornadas formativas, unas jornadas formativas de trata que, fundamentalmente, se organizan para la formación de los colegiados y colegiadas del Colegio de Abogados de Sevilla para poder ascribirse al turno de oficio de trata, que es un turno específico para la protección y defensa de las personas que se ven afectadas por esta situación de trata. Y este martes se ha inaugurado el Al-Andalus Innovation Venture, un encuentro empresarial y de negocio que celebra este año su segunda edición con el objetivo de fomentar la innovación abierta a través de la interacción. Ha sido aquí, en la ciudad de Sevilla, y ha intervenido, entre otros, la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido. El evento congrega en el pabellón de la navegación de Sevilla a más de 1.000 asistentes, más de 400 startups de toda España, más de 100 inversores en empresas innovadoras y más de 80 corporaciones empresariales. La viceconsejera de Universidades, Lorena Garrido, ha señalado que el Gobierno andaluz apuesta por un emprendimiento de valor en este tipo de eventos que conecta a todos los agentes del ecosistema innovador. Estamos en el camino de fortalecer un ecosistema emprendedor basado en la innovación y, de hecho, ya somos la tercera comunidad autónoma, después de Madrid y Cataluña, en que más número de startups concentra. Y estamos también preparados para establecer y asumir los retos de la innovación abierta. Este acto de inauguración también ha contado con la participación del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del director gerente de Al-Andalus Innovation Venture, Diego Vargas, y del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Hay 1.500 personas acreditadas, fondos de inversión, el número de personas de fondos acreditados, teníamos 155. De empresas directivas, pues estamos hablando también de entorno a unas 70, son las que tenemos, y sobre todo tenemos startups. ¿Cuántas? 400 startups inscritas. El evento tiene como objetivo potenciar el protagonismo del ecosistema empresarial sevillano y andaluz en los desarrollos económicos predominantes y estratégicos a nivel global. Para alcanzarlo, ha diseñado un amplio y variado programa de actividades que tiene como finalidad facilitar la transferencia de la innovación al tejido empresarial andaluz, dar a las startups la oportunidad de trabajar junto a grandes corporates nacionales e internacionales y generar oportunidades de inversión para los inversores. En este mismo evento ha intervenido como invitado el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, quien ha destacado dos grandes retos para el futuro, como son la sostenibilidad y la digitalización. Vean. La gente joven que he visto ahí, la gente ilusionada, la gente contenta y la gente dispuesta a emprender. No hay cosa más importante para Andalucía en general, para Sevilla en particular y para la provincia de Sevilla, que tener a gente ilusionada, gente con ganas y gente que pone lo mejor que tiene a disposición de la sociedad en materia de innovación, en materia de emprendimiento. Que uno de los grandes retos que hay para el futuro está relacionado con la sostenibilidad, cambio climático. Creo que ya no hay nadie que dude las consecuencias que esto tiene y que tendremos que abordarlo y que tenemos que afrontarlo para las próximas décadas, porque no hay plan B. Pero el otro camino y el otro gran mundo y el otro gran posiblemente asunto que tenemos que abordar y que es algo imparable, que no sabemos a dónde nos va a llevar, sin duda alguna, es el asunto de la digitalización y en ello tenemos que poner prácticamente todo nuestro objetivo. La Fundación Sevilla se mueve ha presentado la programación de la décima edición de La Noche en Blanco. Este evento pretende acercar la cultura a los sevillanos y sevillanas y mostrarles la programación cultural que presenta la ciudad durante todo el año. Esta cita nocturna con la cultura tendrá lugar el próximo 6 de octubre. Alejandro Vieira. La Fundación Sevilla se mueve. Ha presentado esta mañana la programación de la décima edición de La Noche en Blanco. El próximo 6 de octubre se podrá disfrutar de más de 150 actividades que darán vida a la noche sevillana. Esta cita vuelve a dar el pistoletazo de salida al otoño cultural de la ciudad. Han comentado que pretenden hacer llegar la noche de la cultura a otros barrios diferentes al centro. Así, este año incorporan actividades, por ejemplo, en los barrios de San Jerónimo o Bellavista. La organización espera alcanzar el mismo éxito que en ediciones anteriores. El objetivo es que la ciudadanía descubra durante esta cita nocturna la programación cultural que les ofrece la ciudad. El cartel ha sido obra del artista David Blanco que ha querido rendir homenaje a través del mismo a los mil años de la constitución del Reino de Sevilla. Un hito muy importante han comentado para comprender la historia de nuestra ciudad. La palabra cultura en árabe aparece escrita en el centro del cartel. Con esto, la noche del viernes 6 de octubre tendrá lugar este evento que, según el presidente de Sevilla, se mueve. No es más que un escaparate de la cultura presente el resto del año en la ciudad y una parte fundamental para la cohesión y el desarrollo de una sociedad avanzada como la que pretende ser la nuestra. Gracias Alejandro. Y seguimos con cultura. Juan Avichuela, Pedro el Granaino, Aurora Vargas, el Junco y Alberto Sellés serán los protagonistas de los jueves flamencos de Cajasol. Un ciclo que ha presentado este martes su cartel a cargo del cantaor Manuel Lombo. Según el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, la institución siempre apoya la cultura de Andalucía, en concreto el flamenco, colaborando con las escuelas para inculcar a los niños la pasión por este arte. En los jueves flamencos de Cajasol habrá figuras consolidadas, pero también artistas que apuestan por la innovación en un espectro muy abierto y otros que están despuntando. Por su parte, Manuel Lombo ha señalado que está muy satisfecho por la programación que cierra este año y anunció que se está preparando el 2024 con especial atención al 25 aniversario de este ciclo, que se convertirá en una gran efeméride. Vuelven a estar representadas las diferentes disciplinas con el toque, el cante y el baile. Juan Avichuela presentando su disco nuevo. Abrazos para Lorca continúa Paula Comitre con el baile, cuerpo nombrado. El 9 de noviembre del 23 tenemos una apuesta muy especial que va a estar representada por el Junco, Miguel Ángel Heredia, Alberto Selle y Juan Tomás de la Molía. Este espectáculo se llama Dando el Cante y la particularidad que tiene es que no vienen cantadores al espectáculo. Los mismos bailadores serán los que canten. Continúa el 30 de noviembre Pedro Hernaino, que lo tenemos aquí presente, y cierra el ciclo Aurora Vargas el 7 de diciembre. Este pasado lunes se inauguraba el Festival Auténtica Food Fest en Fibes, un gran evento que tiene que ver con la gastronomía. Hoy nuestra compañera Laura Gómez ha vuelto a este espacio para conocer algunos de los stands y de las oportunidades que nos regala esta feria. Estamos en el Palacio de Congreso y Exposición en Fibes, en la primera edición de Auténtica Premium Food Fest, y nos encontramos con el director gerente de la Cooperativa Agroalimentaria Andalucía, Jaime. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿En esta primera edición de Auténtica Premium Food Fest? Pues sí, la verdad es que esto viene de una tradición, que había una feria anterior que se llamaba Andalucía Sabor, y el gobierno del PP ha elegido esta feria que se llama Auténtica y aquí muy contentos por intentar de alguna forma trasladar a la sociedad los productos que las cooperativas agroalimentarias tenemos, que somos líderes en Andalucía, lógicamente en producciones, y exportamos prácticamente el 80% de nuestros productos, que ahora los veremos poco a poco. Pues mira, tenemos una de las cooperativas más importantes de la provincia de Sevilla y de toda Andalucía, que es AgroSevilla, que recientemente ha obtenido el premio en el Salón Gourmet en Madrid, en esta primavera de 2023, para este producto que elaboran a partir de una pasta de aceitunas y aguacates y que se utiliza para dipear. Luego también han sacado dos productos novedosos, uno a base de aceitunas para mojitos, que incorporan hierbabuena, y otras para gin tonic. Son aceitunas para mojitos y gin tonic, pero ¿saben a aceitunas? Saben, especialmente a hierbabuena, y esa tiene un cierto sabor a tónica, con lo cual iría muy bien en un mojito o en un gin tonic. Como te decía antes, para nosotros todo el año estamos trabajando, estamos trabajando en nuestros diferentes productos que tenemos, las diferentes cooperativas, que ya somos bastantes, somos casi 700 cooperativas, los que estamos en todo el territorio de Andalucía, con muy buenos productos, muy buena calidad, y muchas de ellas, la gran mayoría, con mucha innovación, mucha tecnología en los productos, y lo que queremos es este tipo de eventos, este tipo de ferias, que nos sirve para promocionar esa tecnología que le metemos, ese I+.D., pues tener nuestros productos, promocionarlos, llevarlos a lo que, en definitiva, tiene que llegar a nuestros consumidores. Bueno, pues muy bien, estamos muy contentos, en esta primera feria, bueno, espero que la oportunidad, de las fechas se vayan cambiando, y se adapten más, al organigrama de las fechas, de los distintos eventos, en temas de fruta, que yo creo que sí, que se van a adaptar, pero teníamos que estar aquí, en la primera, porque, porque consideramos que somos una empresa importante, y tenemos que estar en cualquier sitio, donde haya algo de fruta, y que la gente coma más fruta, y enseñar a la gente que comer fruta, es comer salud, y enseñar a la gente, que nosotros no gastamos agua, sino que la transformamos en alimento. Les dejamos ahora, como cada día, con la actualidad deportiva, de la ciudad, de la mano, de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En estos momentos, se está disputando su encuentro, el Sevilla Fútbol Club, frente a la Unión Deportiva de Almería. Mañana les ofreceremos, todas las imágenes, y las declaraciones de ese partido, pero desde luego, las declaraciones que han marcado la previa, han sido las de José Luis Mendilibar, y esas palabras, de que no es obligatorio ganar. Obligación de ganar, creo que no existe nunca. Obligación de hacer el máximo, de jugar al máximo, de jugar a tope, de no perdonar cuando tienes la opción, de no dejar nada al rival, eso sí, de tratar de hacer todo eso. Después, puedes jugar muy bien, no ganar. Es verdad que el Sevilla, lo que he dicho antes, está acostumbrado a ganar los últimos 20 años, pasando por momentos con más incertidumbre que otros, que luego se han levantado cabeza y punto, al final es la paciencia que podamos tener cada uno de nosotros. No digo la gente de arriba, nosotros mismos, los que estamos en el día a día, jugadores, cuerpo técnico, esto. Nosotros sabemos que los resultados son los que mandan en todas las situaciones, da igual lo que hayas hecho antes, y ahora mismo, pues es lo mismo, lo mismo, pero sin pensar que tenemos que ganar la obligación, es que obligación es, la obligación es de venir en el día a día, de dar el máximo en el día a día, de jugar el domingo, el día del partido, dando el máximo, eso es la obligación, lo demás, con el currero llega. En el Real Betis Balompié, ya preparan otro duelo regional, esta vez frente al Granada Club de Fútbol, en el Nuevo Los Cármenes, el próximo jueves. Manuel Pellegrini tiene buenas noticias, es que recupera a un futbolista importante, que puede ser de la partida en la ciudad nazarí, y también a otro que vuelve con el grupo antes de lo esperado. Nos lo cuenta nuestra compañera Paula Sancha. Paula, buenas tardes. ¿Qué tal Fran? Muy buenas tardes, pues en la actualidad del Real Betis Balompié, tenemos que esta mañana, el conjunto verde y blanco, ha estado entrenándose, en la ciudad deportiva Luis del Sol, para preparar, ese partido que tiene este jueves, en el Nuevo Los Cármenes, frente al Granada Club de Fútbol, un partido bastante decisivo, para los verde y blancos, que tienen que buscar la senda de la victoria, si no quieren meterse, en los puestos más bajos de la clasificación, y seguir sumando puntos. Además, en el entrenamiento de hoy, hemos visto que han vuelto caras nuevas al césped, y han entrenado con total normalidad con el resto del grupo, y han sido Ruiz Silva, que a pesar de los pronósticos que le daba en el Real Betis, ha vuelto a entrenar con los compañeros, y también ha vuelto William Carballo, el portugués todavía no se ha entrenado, con el conjunto verde y blanco, en lo que llevamos de temporada, y por lo que todo apunta, y como también dijo el técnico Manuel Pellegrini, y tras el partido ante el Cádiz, el portugués ya estaría preparado, para volver a jugar con el Betis, y puede ser que este jueves, el portugués vuelva a jugar con el equipo, y debute en la temporada 2023. Precisamente esos tres puntos son necesarios para el Real Betis Balompié, para disipar un poco las dudas que se están formando, en los últimos partidos, la pregunta es quién es el responsable, o quiénes son los responsables, de ese mal momento que está viviendo el Real Betis Balompié, y eso se debatía ayer en Grada 101. Entonces se le ha torcido ahora mismo la película a Pellegrini, justo cuando se le empezaba a allanar un calendario, que empezaba siendo muy duro para el Betis. Que es un excelente entrador, pero que creo que anda un poco sin tener muy claro qué hacer ahora mismo con los elementos que tiene. El Betis ha pasado de ser un equipo que era muy dominante en el área rival, y más o menos se apañaba atrás, no era una cosa extraordinaria defensivamente, pero más o menos era capaz de defenderse bien, con el balón, con cierta intensidad de los centrales, y creo que ha perdido fiabilidad en las dos áreas. Para mí es peor plantilla que la del año pasado. Con Guido Rodríguez y más roca, tú no le vas a generar demasiado fútbol a casi nadie que te espere atrás en primera división, porque es muy complicado, porque no tienen velocidad ni calidad, vamos, la pelota rápido arriba, no son futbolistas de ese corte. O será tarea del entrenador recuperar un poquito de rendimiento de Borja Iglesias, tampoco puede ser que Borja Iglesias no sume, ¿no? Yo lo que sí espero es que Peléguini se le haya pasado el enfado de hace una semana o diez días, porque ahí ya no puede hacer nada. Y tendrá sus razones de decir, oye, es que me han vendido al central mejor que tenía, es que ahora soy peor defensivamente, es que no ha habido tiempo para meter a otro jugador, en el club dicen que eso más o menos ya el entrenador lo sabía, que no tiene motivos para, digamos, formar el lío de la semana pasada del asunto de que era una irresponsabilidad y tal. Sí, pero ahora lo que le toca a Peléguini es montar un equipo. Si exigimos al Betis quedar cuarto, yo sinceramente no lo veo de ninguna manera, con lo cual es altamente preocupante. Si le vamos a exigir pelear por ser sexto, bueno, pues va a estar ahí. En una cosa en la que no hay debate es en el sentimiento, en cómo vivimos el fútbol en nuestra ciudad, y eso lo representa a la perfección Camila, una bética de 80 años. Bueno, pues me puede decir usted su nombre. Camila Galeanubera. ¿Cuánto años tiene usted? Hoy, de 80. ¿Y cuántos años lleva usted siendo del Betis? Toda la vida. ¿Y qué le lleva usted ese del Betis toda la vida? Pues toda mi gente, mi madre, mi hermano, mi marido, mi... todo, toda mi gente. Tengo cinco carnes del Betis. Todos los momentos, buenos y malos y todo, pero aún los malos, siendo, soy del Betis. Para mí el Betisismo es lo más grande, lo más grande, porque para mí, como para mi gente, es lo más grande, el Betis. Así que... ¿Qué es lo que hay? Ceder Betis. Mira, ¿cuántos carnes tengo? Uno, dos, tres y cuatro carnes en mi casa, y el que tiene cinco. Nada, nada, es que en mi casa no hay nadie para ceder Sevilla, de la otra rama. Son todos del Betis, así que del Betis, hasta que nos muéramos. Ya a mí soy ya una Betis antigua, antigua de edad, de carnes no, porque he estado trabajando siempre, entonces, pues no ha podido venir al Betis, como vengo cuando me jubilé, que me jubilé con 65 años, y desde entonces estoy viniendo al Betis, tengo mi carnes. Tengo desde que nació, desde que nació, la apuntamos para el Betis, la traíamos chiquetita. Eso es que va, eso es un puro sentimiento. Eso es un puro sentimiento. Camila, ¿cómo ves tú esta temporada? Después de tantos años que has visto al Betis en todas las situaciones, ¿cómo lo ves este año? Pues lo estaba viendo bien, pero ha bajado un poquito. Yo la he visto de salir, para que vienen dormidos. Tendió el día que ha estado en el hotel, pero parecía que venían dormidos. Como no gana el Betis, no sé lo que va a hacer hoy. Que con el Cádiz, no es un partido con el Barcelona, pues nos aguantamos con los cinco goles que le metieron. Pero este es el Cádiz, por Dios, que no pierdas, porque como pierdas tres puntos menos, va cada vez menos, menos, menos. Y que viva el Betis, más que pierdas. Hoy nos despedimos con la exposición Retratos de la Otra Historia, los descubrimientos de la cultura oral, en conmemoración al 140 aniversario del nacimiento de la sociedad, el folclore andaluz. Y de su revista homónima, la Fundación Machado, ha realizado esta exposición, que se muestra en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco en Sevilla. En la galería se exponen los retratos de diversas folclóricas y de presentadores del siglo XIX y principios del XX, que tanto hicieron para recopilar coplas flamencas y romanceros tradicionales, logrando así poner en valor la cultura transmitida oralmente más alta de las instituciones académicas de su época. Y con esta exposición nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Feliz noche.